muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de technotronic bueno para empezar quería daros las gracias a esas 10.000 personas que están ahí detrás de la pantalla siguiéndome viendo mis vídeos y apoyándome en definitiva no y bueno también os quiero enseñar antes de empezar esta plaquita que me han regalado super chula en reconocimiento a technotronic por los 10.000 suscriptores vale es un regalo que me han hecho youtube no da este tipo de placas hasta que no tienes 100.000 suscriptores así que me parece un detallazo que me han hecho espectacular bueno que os traigo en este vídeo que os traigo pues os traigo una cosa muy curiosa mirar tenemos por aquí unas tiras de led tiras de led que son de rgb vale que van con un mando a distancia que tiene un receptor por el cual ponemos y podemos ir cambiando de luz tenemos por aquí un alimentador para alimentar ese ese receptor que os he comentado antes que os dejaré en los enlaces descripción del vídeo todos los links para que os podéis comprar vosotros esto bueno de qué se trata esto pues me he querido dar un homenaje un detalle y para enseñaros a vosotros qué tipo de vídeos estáis viendo si demás hay una cosa que le está dando muchísimas vueltas la verdad que le hago muchas vueltas cómo dejarlo muy bien cómo hacer esto cómo hacer lo otro y dónde me lo iban a hacer y bueno creo que creo que he encontrado un sitio perfecto de que estoy hablando de que estuviera hablando diréis no esté de que nos está hablando hoy no qué cosa más rara estaba hablando hoy este que no está todavía con pilas por la mano bueno os puedo enseñar una pila por aquí perfectamente una litocala 30 q pero bueno no vamos a hablar de baterías hoy hoy os quiero hablar de unos metros acrilatos que se pueden serigrafiar y quedan espectaculares os lo enseño vámonos para arriba acompañarme para arriba y aquí lo podéis ver un metro acrilato que me he hecho pues para poner aquí en el frontal de los vídeos cuando esté sacando los vídeos y y bueno pues para que quede más bonito la mesa que os parece chicos es un metro acrilato muy sencillito de hacer cuando tienes ya el diseño hecho vale hay un programa luego os lo voy a decir qué programa es mientras veis el vídeo en el cual podéis diseñaros vuestro grabado láser y luego os voy a decir quién nos lo va a hacer no vale os quiero enseñar que pues bueno vamos a darle luz ahí lo tenéis con un poquito de luz vale y luego con el mando rgb pues vamos a cambiarle de los colores y ponemos verde beca verde ponemos rojo que queremos blanco espectacular a mí me parece esto que queda una pasada eso sí nos lo hemos currado y demás si alguien le interesa esto pues bueno seguir viendo el vídeo y podéis ver cómo lo he diseñado cómo se ha imprimido y un montón de opciones más vale luego sí que es cierto que os fijéis la parte de arriba pues tienen unos led unos led que lo que hacen es a través del metro acrilato alumbran hacia abajo solamente es una tira de led de aquí a aquí para que os oigáis una idea es un metro de led nada más y estamos alumbrando todo todo el panel de metro acrilato para que veáis bueno acompañarme que no me voy a liar más para que veáis el proceso de mecanizado de este panel de metro acrilato y donde lo he hecho seguirme bueno ya estamos aquí en metro acrilato esto hemos venido para hacer unas pruebas de de luminosidad con respecto a los metros acrilatos ya podéis observar que dependiendo del grabado que se haga con una máquina láser obtendremos unos resultados u otros vale podéis ver por aquí como se graban las letras y luego cuando le metemos la luz de led como se ven también dependiendo de los colores que se le pongan a través de un mando de luces rgb que tenemos por ahí ahí podéis ver no como las letras iluminan metiéndole la tira de led por un lateral queda muy muy chulo mirad por aquí os quiero enseñar como tenemos ya diseñado las letras del que vamos a serigrafiar lo que es la placa de metro acrilato transparente vamos a hacer serigrafiado por la parte trasera por lo tanto el láser va a serigrafiado por la parte superior no ahí lo podéis ver este programa se llama el inscape lo podéis descargar de inscape.org totalmente gratuito hay que aprender a manejarlo bastante bien porque no es un programa sencillito de manejar y bueno la máquina que se va a encargar del del grabado en la placa de metraquilato aquí la tenéis una pequeña pequeña gran máquina por decirlo de una manera ahora en breve vamos a meter el metraquilato ahí dentro y el láser que está escondido por ahí 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 lo tenéis va a empezar a serigrafiar las letras por un lado poco a poco vamos a ir viendo el proceso venga acabamos de abrir la máquina láser vamos a introducir el metraquilato dentro lo posicionamos adecuadamente y cerramos y ahora ya cuando el señor daniel verdad don daniel el técnico aquí especialista en y ayudante de diseños de de marcha se nos pondrá el láser a grabar en el metraquilato luego veremos los resultados bueno antes de empezar con el sirigrafiado de la placa principal por la que he venido aquí quería enseñaros detalles que hace daniel fijaros que maravilla que cortes que que letras los diseños son de la persona interesada en hacer este tipo de cositas que esto iluminado queda estupendamente bien esto es una pasada y fijaros los recortes que hacen aquí unos cuantos recortes hitos bueno compañeros pues aquí la máquina láser ya empieza a grabar a una velocidad normal lo que pasa que ahora vamos a meterle caña porque son 40 minutos de grabación láser en la placa del metraquilato por lo tanto venga velocidad máxima ya vamos ya veis que las letras ya están acabadas y ahora lo que va a hacer el láser es recortar un poquito los bordes el perímetro y hacerle un poquito las curvas a las esquinas a las cuatro esquinas que tenemos por ahí eso lo hacemos ya y va a ser mucho más rápido bueno pues aquí vemos como la máquina hace un perimetraje para de seguridad para el corte y aquí inicia y al corte veréis como se ve un puntito y va haciendo el corte por todo el perímetro haciendo las curvas perfectamente y dejando un acabado biselado y muy 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 al detalle la verdad que es una auténtica pasada de máquina ahí lo tenéis como está acabando y acabó bueno pues ahora sacamos lo que es la recorte apartamos sacamos lo que es la plancha nos la llevamos a la zona de limpiado la limpiamos un poquito primero aspiramos a porquería un poquito un aspirador que tiene como pelillos para no rayar en el metraquilato hay que estar atentos porque estas cosas se rayan con la mirada hacemos cautelosamente la limpieza con un trapo un poquito húmedo con agua mismamente más que suficiente para que quede unos resultados súper súper óptimos ahora podéis ver ya cómo va a quedar esto y ahora ya vamos a quitarle el cartoncillo que tiene por este lado que es por donde realmente vamos a obtener el resultado final bueno pues ahora ya con un palo vamos quitando lo que es la protección que trae el metraquilato la mejor manera para quitarlo es esta la más rápida más segura no rayamos nada y y queda espectacularmente bien quitado todo no porque la verdad que viene bien pegadito esto así como lo veis parece fácil pero no lleva su trabajito bueno pues aquí tenéis el producto finalizado gracias a daniel que es el que se encarga de hacer esto si queréis algo parecido similar hay multitud de opciones de artículos de diseños que podéis hacer vosotros mismos podéis entrar en metraquilato punto store y danielos atenderá encantado y os ayudarán en cualquier otra cosa muchas gracias daniel por tu atención vale gracias por enseñarnos este maquinón que tienes de láser hay todo preparado y nada espero que tengas mucho éxito con tus metraquilatos muchas gracias venga hasta luego